Corazón de Cielo 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 Que me dejes así Hay tristeza en mi alma Y alguien dentro de mí Que mis ojos soñando Cuando vive con pasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Cuando vive con pasión Corazón de piedad Guapa Que me dejes así Que me dejes así Y alguien dentro de mí Que me dejes así Que mis ojos soñando Cuando vive con pasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque me dejes así Corazón de piedad Te veo Te veo Leese ищar La 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 Claro Para ti Cheto, baby Esta canción